bienvenidos a todos welcome everybody en this video a this sunroof panel en este vídeo voy a estar reparando este panel del sunroof y como pueden ver ahí está todo flojo hay que decir right there this sunroof is a rodar reo a chubi inside este sarro tiene que estar adentro de un riel y se ha salido mucho cuidado cuando está así no muevan el sarro eléctrico no lo muevan porque pueden quebrar todo lo que está adentro que explique el perfil de san roo penalizado the track don muda san roo because you will make a big mess en desigual pre-pices hay que decir right there is a no del pizaris luz is out this piece is out esa pieza está afuera en 10 10 picture in bilus esta pieza no debería estar suelta es jes biker for windows no restante nis luz o santa nis a desconecte don muda el sunroof inside no don move y un muy es mejor tú mover a no lo muevan cuando esté así asegúrense de que esté hacia arriba yo lo muevo porque yo sé cómo hacerlo hay muy vicos a inojaros 2 pero en casey figure noja no hay día please don move y escuchar a en libre la edad onda position así de ejemplo y pueden empezar a desarmar todo este sandro esta parte de eso está licuando no pueden ver la mancha y allí quien sigue de san ruiz a licking a ron o guay me vico está mero hat to do santín with isa park a un cheque en la bolsa y pisante nis bro que en agua por guardar a bola blog da house su mechuris da da ruin is not plan su abuela doing all 2 tiene un desvídeo voy a estarlo yo sopleteando voy a estarle tirando agua para ver dónde es que está liqueando y espero que el metal ese que estaba suelto tenga que ver con eso la punta con el cual voy a sacar es una punta 20 de estrella es un atípica tía chico en y en la jazza y muy para tu libro es club monstruos de tain hay muy discurso bay en casi todo el tiempo de remueve estos tornillos a mano hay que se va a ir y archivo no 3 son dos tornillos no 3 tengan en cuenta que inmediatamente que ustedes saquen el sandro lo que es el vidrio no mueva en el sistema eléctrico así de héroe que es equipo my equipo may dice son es un mundo escuro en yo remota glass de una muda sandro primuda aquí ahora de estar que remueve puta aquí o wey cosa es un es un mundo clave dos a la system a main amú a y bien dale pander vais a son don move después de quiero wey y estoy removiendo el otro lado hayan remueve en dado de side y que sea el trato yo ahora mayando en algo muy bueno es cruz del estado del site en la actitud y mover es nada hard to do eris y si tú y muy dejar este listo no to find out what is wrong with this team most of the time de esta jardín hay caída javen idea what is wrong with this sandro ya casi tengo una idea yo de qué es lo que está mal con este sandro y vamos a arreglarlo casi todo el tiempo cuando empieza a llover hay mucho trabajo en cuanto a esto porque se mete el agua algo no está trabajando bien y se arregla si se puede arreglar se arregla y si no se ordenan partes monstruos de tango en is winter a la casa car with sandro came to the chapter to get fix because the water is going true o is now working a propel en son tan hay que fixen son caña has to work por no se acercan a ver ahí ahí tiene como que ha goteado caña está hasta este punto no lo mueva y como pueden ver no sé si alcancen a ver ahí ahí tiene como que ha goteado caña ha goteado como que adentrado a guardo no difícil soy raider lo que la que figua se líquina da marco de agua de water water en hay esnores da plastic y sarata reos y sarata track lo he notado ese plástico está fuera del traque da may be one of the reason white is a plaza a pan or is luz esa puede ser una razón por la cual este panda para este parte esta fibra de vídeo este cartón está suelto y voy a aflojo yo tengo que ver el por qué es esa es una de las razones norte y ahí se ve que está un poco suelto yo que si eres luz en dash urin vilaida eso no debería estar así si el cliente hubiera movido todo lo que es el vídeo hacia atrás sin tener conocimiento a lo mejor lo hubiera quebrado todo mire y ahí está otro que eres su amor luso a google a winter fix disting estaba otro flojo y lo voy a estar arreglando su nuevo este vídeo para atrás de modis class back este puse para galer veces ni room tu gol con disting en give you like en idea how to rip pero en santi en la edad is a tuyo y en sí aquí está una de las razones también es porque no te aparte que estaba fuera este está fuera este plástico está afuera más que quiero este práctico está afuera no tiene que estar así tiene que estar adentro de un hierrito y es hierrito tiene que estar dentro de un canalito voy a traer to fix disting disting y expender este es como un spring en la gesto por en the right position dices y no ver y en designar en su abuela si decisado lo que utilizado que está afuera tengo que ponerlo adentro de ese hierrito hasta por el mensaje del libro piso mero son tango y lo saben like en el día auto y perdiste en san aymers pico yo no no hay lugar que sin y que yo vende tu más a tating world steel luz y figurón vende dating wong into the track algunas veces cuando ustedes no saben cómo reparar esto puede ser una pesadilla si lo así lo doblan mucho para quedar flojo y si no lo doblan tanto va a este a no entrar en el riel este es el plástico tiene dos canalitos y tiene un plástico que es el que tiene el hierro así que encima y de a la cátula y ojo 22 tipos de amero con con dos libros holls si hay porque son bajos de reposición yo que se va a ir lo puse para atrás en la posición no tiene que ir ya puse 2 y la emisida ahora es a dejar tu ciudad o el salgo de 6 perfecto en dicho en este lado está muy bien noten y el otro lado también está bien son nomás eran dos lados lo que estaban malos pero esos dos lados es más que suficiente para que esto les salga y después tu salida reguación daba a verdad mero va a dos tus seis en acto me dispara san rupén o la cama y se lee a tus iguales es coin on visitan mero dismero basado en la hasta figura guay guasa o dismero chugo y nina plástica y saída plástica este metal tiene que entrar en un plástico aquí está y les voy a enseñar de dónde es que se ha salido un tucho yo da firmware displástica más y se va a inter lo como lo pueden ver ahí tiene que entrar en un plástico y tengo que ponerlo en un plástico como estoy teniendo la cámara y estoy luchando con el plástico eso es lo que se me hace un poco difícil que la batería la plástica y saca clic la plástica y saca clic da mero go inside or tackle that's one and going inside right there to ese plástico adentro de dos clics soy going to try to put it on the front one first anything on the front side is in now have to put them on the tag sin is in the part is in now have to push it down this thing too so that is in just look at what it is and you have to push it down so I got this side done let me finish it all this time in the en la vida se entiendo tengo que empujarlo hacia adentro no tenga el empujo y empujo atrás y ahí está ya este metal ya está puesto a estar difícil que salga porque está puesto puede dejar tu cama o hay por ahí hay feo el da click y el da click oye lo que el ruido de cuando dentro y aquí está adentro ahora lo que yo tengo que hacer es ponerle agua asegurarme que no vaya a biquear aquí corre el agua de agua en el juan indaguar eco inder en su cama for touch for this car java train en nyan blowing the train le estoy sorprendeando lo que es la salida del agua tome turista black para asegurarme de que no está tapada estoy sorprendeando y se oye cuando ustedes ponen el aire ahí se oye abajo del carro se oye que está saliendo when you blow in you can see the air is caminado fundado del side barón atacar so this is moving back to the movie o is moving because right here is broken esto se mueve y no se debería de mover y se muestra y noté que ahí está quebrado también ahí tiene que llevar un pin no sé si lo alcancen a ver ahí está quebrado noten eso no se tiene que mover this parturing move shooting move manually no he move manually when you disconnect them the motor by the motor is connected so shouldn't be moving I had to play you see have a click right there that click is broken and you have one more click in there he had to clear this is that right beside the driver size on good condition so one click and let me see okay it's missing a click right there but it's broken so when it's broken a está quebrado cuando está quebrado tengo dos opciones una comprar toda la parte o dos ver cómo el arreglo es bloque en la jaja de opción fuerza opción y esto sí que hay que ríper en la sección opción es vayan y para tu bailes parís al espense en son tan hard to get because the car is all so parís y si tú fixe con intubrio la hollander tiene con esto por el molde screw la walt the world world con disano esto va a trabajar en este santo lo que va a hacer es hacerle un hoyo y ponerle un tornillo yo has to know where you have to drill the hole con el río la joven de mente está aquí boluda san roo y tienen que saber a dónde van a hacer el hoyo porque pueden dañar lo que es en donde corre el cable y speaker fue hay no vareando en la hija de wiper en a la red is kind of team dice y si completos o no de guardar el harry pero yo sé bien lo que estoy haciendo he reparado muchos de este tipo de san roo este está fácil comparado con otros en otro hay que calentar ciertos plásticos para unirlos con la temperatura y ponerles a unos metales que hacen que se mantenga allí y le opone un tornillito es bueno por el chanel es muy chanel es cruz en tabúrme que esté en churín dispacho muy manual es según yo desconectamos de santos y si está muy bien esta parte no se debería mover manualmente excepto cuando está desconectado el motor del san roo no tiene y no se mueve ahí está bien es así como tiene que quedar dispuesto y la edad y nice strong y con tu tira libro que mor de esta ley de escudo de esta clínica clics good condition is so en la actos y dado de mansidad o del clín tapar was pro que no pasa en el site en discos son algo en tu mejor isna licking ahora voy a asegurarme que no esté liqueando how i going to put water y si sean tenis one y word lake a one north railway en caso que esté liqueando yo lo voy a notar inmediatamente y voy a ver por dónde está liqueando ahí se movió adentro pero se mojó porque levanté mucha agua y solamente fuera el canalito muchas veces el cliente quiere ver lo que se le ha arreglado y muchas veces uno tiene que tomar fotos y mostrarles por foto lo que se le ha hecho son tan de costa no van a seguir agua hasta problemas a tu texas tu show y den uagos una invitarte sea por en water si de agua de chul a ronón da río el agua debería correr en ese canalito anda echándolas yo que sí por en guarés en qué civil y king a one north en caso que esté goteando yo lo voy a notar no debería de gotear porque lo soprete y todo está en la posición correcta no voy a poner enfrente también enfrente no hay por donde el y qué efecto si se ha despegado soldado el metal todo está bien aparentemente todo se ve que está bien y le voy a poner más acto me hecho una ley que algunas veces se le tiene que aventar agua a presión cuando nos muestra que está liciando pero el cliente dice que se está liciando y es cuando se le vienta agua presión para que vea de dónde se está liciando muchas veces hay que hacer eso especialmente si lo lleva a un car wash y ahí o te a entonces se le hace eso pero cuando eso pasa eso los empaques aquí el empaque del santo está bueno lo que se está revisando es el el frame lo que es la parte de adentro son tan buena corta media bueno hay dos procesos en de costo metido el complejo de dar isli que en actúa puta lara water with pressure en mozos de tango en la jap en esta casca de la casca de waris al round de clases y si tú y place isli que pueden ver que no está boteando eso quiere decir de que todo está bien todo está bien ya le puse grasa le puse w 40 también pero lo que voy a hacer es poner la parte para atrás según tu puta san rupe no voy a poner ese parecer cartón que quiten es cartón y fibra de vidrio y ahorita la voy a poner ya remember a how this piece was yo a tu puestas en way how was no más acuérdense como esta pieza estaba tiene que ponerla del mismo modo aquí va a ser un poquito complicadito porque éste hay que ser un poco de presión y volví la calidad de jardí con su acto a play presión todis por que esa vicar fue don force to match don force to match al libro bailando en dos platos sugering in the track no veo eso plástico tiene que entrar en un hoyo un huequito es ahí no tiene que estar y tiene que correr no te lo estoy haciendo presión a la play presión toda el libro plástico el problema está plástico no el problema fue que se quebró y se salió el plástico de por lengua está y que pro que venden la plástica más la escena ya que si hay rey por mí ya vieron que lo puse su algún tipo puse para salir a leer o ver el aire tengo que empujarlo hacia atrás poquito a poco soy el empuje y como está el metal atrás va a ser un poco difícil de ponerlo yo puedo sacarle metal y empujarlo así pero no así de entra así lo voy a poner porque ya puse el plástico lo único hay que hacerle un poquito de presión si se ayudan a presionar al libro que hay que remota para mero en barral red y por mí sí y tengo que remover un lado a churín puta mero ante el disparo así soy yo amo como guansai si está aparecen en dice a favor la sesión ya está esta fiera del vídeo adentro y lo que le puse gracias w 40 corre todo muy bien es así como tiene que quedar pero lo que voy a hacer es este asegurarme que todo esté bien si está todo bien este lado está bien si es muy bien algunas veces para hacer este tipo de trabajo hay que quitar el techo y cambiarle todo lo que es la parte de abajo la corredera de los trajes son chai tú a riper a descain de tim en son en o de carno de escraindacar arjar yo gasto en monta jorge la ene yo gasto a brinda onda hola sistemos de sandro tu replays para potas andro otra mecanismo van disparuas y si descargas y si se ayudó con su daus en wang en este carro estuvo fácil es un yukon 2001 y estoy poniendo todo para atrás ayer por en el timbal se fue un miembros de churin mube pico yo acto por el balderas en wii después de que termine ustedes de poner todo para atrás asegurarse de mentales bastante agua para estar seguro de que no va a licuar hasta ayudan with a por un desglasme hecho tu clóset en trae a lota water just making sure it's not going to leave so this part is almost done and this car is not gonna leak it's not gonna leak because you if you if he was a league I will notice right away y estoy asegurándome que todo esté bien en el aire en everything estoy apretando todo hasta ayudan a ver tienden yo que muy si hay mueve enter is not problem right now ian campinen de natin is coming to happen when the costa muy back and forth ahora me siento muy confiable de que el cliente la mujer para atrás y enfrente y nada va a pasar y se para cuando no le pone que se pare eso está trabajando todo muy bien eres working real good es todo en cuanto a este vídeo muchas gracias por este vídeo se lo agradezco mucho pero les haya gustado y les de ideas en cuanto a todo lo que están aprendiendo acerca de esta pizzería como arreglar lo que son los santos o ten que el mayor guay despidió gay hoy yo en yo y el fio like que todo porque tu hijita la y batán y fiaran su crédito machano frío frito do it feel free to come to see you in the next video thank you very much